Empezamos ok, empezamos ok, empezamos ok Presten atención, ahora siente esto Y seguimos, activado y recalcado Como siempre, este es el volumen 1, así que Prendo mi carro y arranco y yo voy pa' encima, pa' encima Prendo mi carro y arranco y yo voy pa' encima, pa' encima Y a la que se meta yo le doy Y a la que se meta yo le doy Y suena O-M-L-T Es que está activa, no vayas a correr Siempre vacilando, siempre comandando Tú sabes cómo es, así que monta la pila Vamos con un disco, lo hace en cigarro Le dicen, tengo lo que te provoca Así que esto se pega Eso sí, vaya Kevin Macchia y sus ANGP activado Dicen, nena esta noche estoy dispuesto A ver el pantalón A tener una con protección Hoy te monta ese mi muñeco Carlos Pia, oye Chiqui, oye Kevin Cuadro La gente de Playa Playa Va a Playa Nervega Y tenlo por seguro que esta noche te doy duro Que esta noche lo hace dar pa' mi Y yo pa' ti Elías García Dice, la pasaremos genial Espectacular Oye eso, saludos a Matiamari Lo hace en posiciones que no te han hecho nunca Yo tengo más mil lo que buscas Carlos González y Luis Caranota Alegrín Cristian Nazi y Elías García Dice, nena esta noche estoy dispuesto Hoy te monta ese mi muñeco Ella tu sabes, en la Rosera La gente de Pepe Studio Oye Aine, Eben, Puro Blas Flow Hoy te monta ese mi muñeco Y no lo pienses Que esta noche lo hace dar pa' ser la ok No te cuento lo que te provoca Así que ven, mami chula Si ve el estilo Y pilas que se vienen, pilas que se vengan Ahí Así que vente Que tú estás bien chula Que tú estás bien dura Y dale que te tengo pendiente Tú estás candiente Así que vente Que tú estás bien chula Y dale que te tengo pendiente Tú estás candiente Esta noche te metió el diente Oye Y en el tanco Cheida Lely Ailin Giselle Pura seriedad Así que vente Que tú estás bien chula Mamita Ajá Y dale que te tengo pendiente Ay we Ay we Enra Así que vente Que tú estás bien chula Bien dura Ajá Y dale que te tengo pendiente Mami te metió el diente Mamita Mami te metió el diente ¡Suscríbete!